Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa. Hoy revisaremos el área de Ciencia y Tecnología para segundo de secundario. En este programa te ayudaremos a que te vuelvas más observador para que te plantees preguntas y las respondas tú mismo. Algunas de las actividades que realizamos diariamente nos generan cansancio, por eso decimos que hemos gastado mucha energía. Para recompensarla, nuestro cuerpo nos pide que descansemos y que nos alimentemos. ¿Pero dirías que todos los cuerpos recuperan energía de la misma manera? ¿Cómo la ves? Para responder esta pregunta te daremos toda la información que necesitas para saber que la energía fluye de un sistema a otro. Y que también hay distintos tipos de energía. ¿Listos o no? Allá vamos. Batería baja, batería baja. ¿Y ahora de qué se están quejando? No, soy hechuleña. No me sentía tan cansado ni cuando era parte de un cuerpo. Mi nivel de energía está en menos del 6%. Bueno, la verdad es que nunca pensé que esto iba a pasar, pero es bastante lógico. Nadie tiene energía para siempre. No te aproveches de mi debilidad. Ayúdame ya. Tranquilo cerebro, dame un segundo. Vamos a empezar por ti, Delta. ¿Y yo? Tú después. Acabo de llegar a la oficina de Marialena Ciese. Es mi nutricionista y es la persona indicada para hablarnos sobre las energías que utilizamos nosotros, los humanos. Así que vamos a buscarla. Listo, Marialena. Estamos preparados para empezar. Primero que todo, necesito saber de dónde sacamos la energía de los humanos. Todos los sacamos de los alimentos. Me imagino que no todos los alimentos te dan la misma energía y no siempre utilizamos toda la energía que consumimos de los alimentos. Hoy día, por ejemplo, yo, todo un deseo, hay que desayunar como reyes, desayunar como rey, tres pedazos de panetón con mantequilla, un chocolate con tres de azúcar nada más. De ahí viniendo para acá me di un poquito de hambre y justo pasé, vi una hamburguesa, me compré una hamburguesa con papas fritas, una gaseosa chica, no hay que abusar tampoco de las gaseosas, pero una chica, me pedí dos y después ya para endulzar un cono de vainilla. Eso ha sido como el piqueo que he tenido en la tarde. Entonces quiero saber si eso es suficiente energía para mí, para mi día entero, o si es que estoy como abusando un poquito. Yo creo que estás abusando un poquito. Ha sido excesivo tu aporte de energía durante el día. ¿Y qué pasa con esa energía? ¿A dónde se va esa energía que tengo? Se acumula y se acumula así como grasa. No es que si yo consumo grasa, se almacena grasa, sino que cualquier tipo de alimento, que obviamente se convierte en energía, se va a almacenar como grasa. Ya sean carbohidratos, ya sean proteínas, igual se almacena el extra como grasa. Una persona promedio, ¿cuánto es lo que utiliza o lo que necesita para mantenerse bien, para no almacenar bastante de esto en todos lados? ¿Cuánto es el promedio? El promedio son 2000 calorías. Y eso, ¿de dónde viene? Porque calorías me suena a calor. Ajá, exacto, porque se procesa, la grasa combustiona y empiezas a utilizarla. Y eso se llama calorías. Yo he traído algunos alimentos que consumo en mi día a día y quiero que me digas cuál es la diferencia entre ellos y cuánta energía me da cada uno. Empezamos con la carne, entonces. La carne nos aporta proteínas, nos da 4 calorías por gramo. Luego vienen los carbohidratos que se dividen en dos grupos, los simples y los complejos. Dentro de los simples tenemos al chocolate, también después tenemos a la fruta que tiene aparte fibra, que es más saludable. Y la barra de cereal, en este caso, o en general los fideos, el arroz, el pan, que son los carbohidratos complejos. Y finalmente las grasas, idealmente consumir las grasas buenas, en este caso la pata, las aceitunas o puede ser el aceite de oliva, que nos aporta el doble de energía. 9 calorías en lugar de las 4 que nos dan las proteínas y los carbohidratos. El café, al ser líquido, se absorbe más rápido y la cafeína es un estimulante del cerebro. Por eso es que te despiertas más rápido y te activas más rápido. Entonces, María Elena, ¿las grasas serían la mejor opción si es que necesito energía? Si bien nos van a aportar más calorías por gramo, a comparación de los carbohidratos y las proteínas, el proceso de digestión es más lento, entonces no va a ser energía inmediata. Ah, ok. Sí nos dan más energía, pero el proceso para adquirirla tarda un poco más. Es más lento. Es más efectivo. ¿Qué sería lo más efectivo si es que necesito energía? Un carbohidrato simple o complejo. Simple, por ejemplo, una fruta. Claro, porque tiene fibra, ¿no es cierto? Es mejor consumir algo que tenga... Porque es más saludable. ...azúcares, pero que tengan también fibra, a diferencia de los chocolates, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, mientras que yo me como esta manzana, quiero que me expliques cómo hago si es que no puedo comer. Cómo alimento o le doy energía, por ejemplo, mi cerebro, si es que no puedo comer. En este caso le podrías dar omega 3, de repente una pastillita, de repente un poquito de aceite de oliva. Creo que eso ha sido suficiente. Quiero comerme esto que está en la mesa porque ya me ha generado un poquito de hambre. Un momentito. Así que me voy organizando. Un momentito, Diego. No te olvides que hay que evaluar cómo va tu composición corporal, cómo van las reservas de energía. Ok. Entonces, hay que evaluar tu grasa. Vamos a pasar a la balanza, por favor. ¿Es 100% necesario esta vez? Sí, porque has comido mucho durante el día. Ok, creo que eso va a tardar un poquito, así que... Bueno, ya nos vemos en el estudio. A ver, cerebro, dame unos segunditos, nada más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siento desnudo! No, tranquilo, no pasa nada. Ahora... ¡Pling! Ahí está cayendo y listo. Solamente espera que se divise el va unos segunditos, que te acomodo el casco. Y... ¡Ya estás! ¿Cómo te sientes, cerebro? ¡Ah! ¡Mucho mejor! Siento cómo las ideas comienzan a venir. Y ahora tengo muchas dos preguntas. ¿Qué me dice? Bueno, te he dado Omega 3. ¡Oh! ¿Y qué es eso? El Omega 3 es un ácido graso poliinsaturado esencial para el cuerpo humano y muy beneficioso para la actividad cerebral. Es decir, es el mejor alimento para el cerebro. O sea que también es bueno para ti. Obvio, para cualquier persona que tenga cerebro. ¡Oh! ¿Y para ti, Delta? No. Como dijimos antes, no todos necesitamos el mismo tipo de energía. Exacto. El alimento o la fuente de energía de Delta es la electricidad. Y aprovechando eso, Delta, ¿qué te parece si repasamos los distintos tipos de energía que existen? Según su origen, existen distintos tipos de energía. Por ejemplo, energía química, contenida en los compuestos químicos. Y ojo, cerebro, cuando dice compuestos químicos, no solo se refiere a los que compras en las farmacias, sino a todos los compuestos químicos, como por ejemplo los alimentos o líquidos que consumimos. ¡Oh! Energía nuclear, contenida en los núcleos atómicos. Y ahí no estamos hablando de bombas atómicas, sino de la fisión nuclear que se da en ciertos elementos, que a su vez producen calor en los reactores nucleares, que finalmente serán transformados en energía eléctrica. Y precisamente la siguiente es la energía eléctrica. Que es la que se encuentra en el flujo de electrones a lo largo de un conductor. Energía mecánica, es la que se produce por la materia en movimiento. Por ejemplo, la energía que producen los molinos de viento, que debido a la fuerza del viento que mueven las aspas, producen energía. Energía radiante, contenida en los distintos tipos de radiación electromagnética. Y eso es como los rayos del sol. Y por último, pero no menos importante, la energía metabólica. Que por ejemplo, es la que está utilizando mi cuerpo para funcionar después de mi última comida. Entonces, el omega 3, ¿qué tipo de energía es? Bueno, esa sería energía química. ¿No es cierto, Delta? Correcto. Aunque es incorrecto decir que la ha comido. Sí, claro. Nosotros los humanos, al comer, obtenemos energía metabólica que da movimiento a todo nuestro cuerpo. Pero, ya que el cerebro es solo un órgano humano en un frasco sin cuerpo, es un caso bastante extraño. Ay, sí, ay, sí. Es un caso bastante extraño el cerebro. ¿Y qué hay de Delta? ¿Qué come ella? Yo utilizo energía eléctrica, como dijimos. ¿Ah, sí? Entonces, si hay una tormenta, Delta se puede comer un rayo. No, no, cerebro, no funciona así en lo absoluto. Pero, ya que estás hablando de tormentas, ¿qué te parece si cuentas la historia de Benjamin Franklin y el experimento de la cometa? ¿Te parece, Delta? Por supuesto. Vamos. En 1747, Franklin inició sus experimentos sobre la electricidad. Él estaba convencido de que las tormentas eran fenómenos eléctricos y propuso un método bien arriesgado para demostrarlo. ¿Qué hizo? ¿Metió su dedo en la enchufe? Algo así. Una noche de tormentas hizo volar una cometa con una punta metálica. La cometa estaba atada a un hilo de seda en cuyo extremo había una llave, también metálica. Él mismo sostuvo la cometa con un segundo hilo de seda. Cuando se concentraron las nubes de tormenta y el hilo empezó a dar muestras de carga eléctrica porque las fibras del hilo se repelían unas a otras, Franklin acercó su puño a la llave y sin llegar a tocarla, vio que saltaron chispas. ¡Qué loco! ¡Pudo haberse electrocutado! Sí, realmente pudo haber muerto. Ya luego experimentó con una botella del leire, que eran los focos de la época. Franklin vio que ésta, al ser cargada con electricidad del cielo, se comportaba igual que si se hubiera empleado electricidad terrestre. Y le dio una aplicación práctica a su descubrimiento. Si se fijaba una varilla metálica puntiaguda en lo alto de un edificio y se conectaba al suelo, la carga eléctrica del rayo se descargaba rápidamente y de forma silenciosa, sin causar estragos. Es así que se comenzó a obtener energía eléctrica también del cielo. Y cerebro, ¿qué te pareció la nota? Oye, pero qué buena historia. Y una pregunta. ¿No existe una fuente de energía que sea útil tanto para mí como para Delta? Algo que genere energía química y eléctrica, pero sin electrocutarse como con el amigo Benjamín. Algo capaz de darnos omega 3 y enchufes al mismo tiempo. Ya, cerebro, el enchufe es un conductor de energía, no es una fuente de energía en sí. Ah, ya comprendo. Entonces que sea su omega 3 y su generador eléctrico. Tratando de responder a tu pregunta, te podría decir que si bien es imposible que exista una fuente de energía que nos alimente a ambos, existe una fuente de energía que es el origen de todas las energías que necesita el ser humano. ¿El origen de todas las energías? ¿Cuál es esa? El caldo de gallina. No, creo que se refiere a una muchísimo más caliente que esa. Y tampoco es que la puedas tomar y mucho menos tener cerca de ti. ¿No? No, pero siempre está presente. Así es, me refiero al sol. El sol da origen a distintas fuentes de energía, como por ejemplo los combustibles fósiles, debido a que su calor y su luz son la causa de diferentes reacciones químicas. Exacto. Y ahí me imagino que te estás refiriendo al petróleo, a los gases y al carbón. Sí, y también da energía a las plantas y vegetales que consume el ser humano y los animales, que a su vez también son alimento para el ser humano. ¿Y el sol también puede generar energía eléctrica? La verdad, cerebro, es que sí. Ya existe la tecnología suficiente para transformar la energía solar en energía eléctrica a través de paneles solares. Eso significa que es gratuita e ilimitada. ¿Ilimitada? No, es casi ilimitada porque no tenemos luz solar las 24 horas del día. Pero igual sí sería muchísimo más económica que cualquier otro tipo de energía. Solo que aún no sabemos cómo aprovecharla al máximo. Pero entonces propongamos algo, armemos un proyecto, empecemos a transformar el mundo. Energía solar para todos. Energía solar para todos. Ok, cerebro, ya existen grandes avances y proyectos innovadores. Uy, uy, qué buen sol, pero por suerte ya hemos llegado a la oficina de Javier Chang. Él es un ingeniero electrónico y es de los más capos que conozco aquí en el Perú. Y es la persona indicada para hablarme sobre energía solar. Y obviamente, como hay un solazo, puede que podamos utilizar algunos paneles solares. Vamos a buscarlo. Ahora sí estamos preparados para empezar la clase magistral sobre cómo funcionan los paneles solares. Así que, Javier, empecemos, por favor. Para entender cómo funcionan los paneles, primero tenemos que entender el principio detrás de ellos. Que es el efecto fotogotáico. No entendí nada, pero por suerte tenemos una demostración. Así que, vamos a verla. Ok, para la gente que no entendió muy bien, que no es mi caso, Javier, a mí me quedó todo clarísimo, vamos a hacer una demostración con una maqueta de lo que sería un sistema con energía solar. Entonces, comenzamos con los paneles solares, que son los que reciben la energía del sol y la transforman en corriente eléctrica. Empezamos aquí, en el panel solar. Después del panel solar va un controlador, que es el que administra esa energía y la administra hacia dos lugares. Hacia una batería y hacia la carga, en este caso la casa, los focos, el televisor, un celular. Si la energía del sol es suficiente, pues alimenta el celular, el televisor, las luces y el excedente se va a la batería. Ok. Como también puede ser que cargue directamente la batería, ¿no es cierto? Si, digamos, estás fuera de casa y todo está apagado, toda la energía se va a la batería. O hay condiciones mixtas, como que la energía solar no es suficiente, alimenta la carga y el faltante sale de la batería. Vamos a probar cómo funcionan los aparatos que tenemos aquí, que es un ventilador muy pequeño de computadora. Así es, un ventilador de computadora. Está botando aire. Con el calor que hay ahora. Y tenemos estas luces para la discoteca. Así es. Y todo esto ha sido cargado con los paneles, que obviamente no están siendo alimentados directamente, sino que han cargado previamente la batería y estamos utilizando la batería para alimentar estos componentes. Para la gente que quiere cargar su celular con paneles solares, no es que vas, compras un panel solar y lo conectas a tu micro USB. No, no es directo. Necesitas regular la tensión a la tensión apropiada para los paneles. Y eso, ¿cómo funciona? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es lo que sale de aquí que no puede entrar directamente a mi celular? Tu celular está diseñado para recibir 5 voltios. Ok. Lo puedes conectar a un puerto USB de computadora que bota 5 voltios. Esto de acá bota 12 voltios y lo que necesitas poner es un regulador que los 12 voltios se los transforme en 5. Bueno, entonces solamente nos queda ir al techo y ver si logro cargar mi celular para pedirme un taxi al canal. Así que nos vemos en el estudio. Gracias, Javier. Te pasaste. Listo. Acabo de cargar mi celular utilizando energía del sol. ¿Se imaginan lo chévere que va a ser en algún futuro no muy lejano que podamos utilizar esta tecnología para cargar todos nuestros dispositivos? Espero que sea pronto. Nos vemos en el set. Cerebro, si bien es muy importante cómo obtenemos la energía, quizás es mucho más importante la conservación y retención de esta energía. Es por ello que el trabajo de James Prestock Joule es uno de los más valiosos en esta energética historia. Él fue el que anunció el principio de conservación de la energía. Y ahora vamos a conocerlo. Prescott Joule fue un físico británico que en el siglo XIX con sus experimentos verificó el principio de conservación de la energía, que postula que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Uno de los experimentos consistió en hacer fluir una corriente eléctrica a través de un cable. A partir de ahí, dedujo que la energía eléctrica genera calor, y ese mismo calor podía ser conservado para generar energía por un tiempo determinado. Ah, ese es el principio que se usa en las cocinas eléctricas, ¿no es verdad? Así es. Y también en la pila electroquímica o cualquier otra batería que hace funcionar a un motor eléctrico, originando finalmente energía mecánica que a su vez puede ser fuente de una nueva energía eléctrica. Como ven, la energía nunca se pierde, solo se transforma. Escúchenme, he quedado bastante impresionado con lo que hizo Prescott, pero aún sigo más impresionado con lo que vimos con los paneles solares. Yo también. ¿Quién habría imaginado que el Sol era tan útil? ¡Qué bueno que es eterno! ¿Eterno? Espérate, ¿qué nos puedes responder a eso, Delta? Escaneando. El Sol, como las demás estrellas, se parece a una vela, porque tiene combustible para liberar energía por un tiempo determinado. ¿Dijo tiempo determinado? ¿O sea que en algún momento el Sol se va a apagar como una vela? ¿Ha dejado de existir? Sí, claro, cerebro, pero como siempre te decimos, no seas tan exagerado. Delta, ¿en cuánto tiempo va a dejar de existir el Sol? Se calcula que en unos 7 mil millones de años. Ok, cerebro, 7 mil millones de años. Para ese entonces, me imagino que el ser humano ya habrá alcanzado otras galaxias o seremos completamente diferentes a lo que somos ahora. Es cierto, quizás hasta vivamos en frascos como yo. No creo, pero lo que sí sé es que el que necesita energía ahora soy yo. ¿Y qué fácil sería ser como Delta y simplemente poder enchufarme un cable y recargarme con energía? No, Diego, no lo hagas. Si lo haces, te electrocutarás. Sí, obviamente no lo voy a hacer porque no soy una máquina. ¿Sabes? Si me quedara un poco de Omega 3, te lo invitaría, pero me lo acabé todo. Todos los días termino más sorprendida con la clase de Ciencia y Tecnología, porque siempre aprendo cosas nuevas. Hoy hemos aprendido que la energía se obtiene de los alimentos y que no todos los alimentos nos dan la misma cantidad de energía y que no toda la energía se obtiene de las mismas fuentes. También hemos aprendido que la energía se transforma. Por ejemplo, para aprender el foco de mi casa necesitamos energía eléctrica, pero también la podemos obtener de paneles solares y así contribuimos a tener un ambiente menos contaminado. Y no te olvides de este dato importante. En Moquegua existe una de las centrales fotovoltaicas más grandes del Perú, la Central Fotovoltaica Rubí, que cuenta con más de medio millón de paneles fotovoltaicos. Esta es una de las siete centrales de energía fotovoltaica del Perú y según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú tiene potencial para seguir desarrollando energía con tecnologías solares, eólicas y otros recursos renovables. Ahora no podemos irnos sin el reto de este programa. Observe en tu casa todos los objetos que necesitan energía eléctrica para funcionar y explica qué transformaciones se dan dentro de ellos para que esto ocurra. Te doy un dato. Usa como sustento el principio de conservación de energía. Recuerda que todo lo aprendido y tus explicaciones deben ir en tu portafolio de aprendizaje. ¡Nos vemos!